Hola amigos, SPM aquí. Hoy vamos a probar un juego nuevo llamado Greg, Greg, Memories of Azul. No sé cuándo lo pillé, pero es otro de estos juegos que los pillo de oferta y luego se me olvida que lo he comprado. Organo por ahí pues estaba pendiente, no tengo, lo he probado todavía. Sé que va de tres personajes y creo que me da cierta vibración a lo trine. Traen. Tenemos pantalla de, o sea, tenemos historia navegante. Navegante presenta. Vaya, ¿qué energía tienen Tadas? ¿Ha dejado una marca de algo? Vale, este es el guerrero, la otra es maga y el primero, pues no sé. ¿Escalador? Vale, bueno. Vamos a ver. Ajustes, español de España. Compañeros invulnerables. Esta situación hace que el juego sea mucho más fácil porque los personajes inactivos no reciben daño. Por un momento lo vamos a dejar todo por defecto. Vamos a comenzar. Han pasado eones desde que llegó una amenaza al norte de Alasia, en las tierras inexploradas de Azul. Desde ese momento y sin ningún motivo aparecieron unos seres llamados Kourines. Trajeron nueva vida a todos los rincones. Y han mantenido lejos a quienes han maltratado esas tierras. Los Urglaks. Durante años, los Kourines han defendido el valle y han mantenido esta tierra próspera. Concluyeron fortalezas y entrenando muchas generaciones para poder protegerla. Se han liberado y ganado grandes batallas y los Kourines han podido mantener su reina. Hasta ahora. Los Urglaks se han reunido y, usando una fuerza misteriosa, han desatado la guerra más devastadora que esta tierra haya visto. Han destruido el legado Kourine y han devastado todo lo que habían construido. Y ahora solo queda el último aliento de unos pocos. Vientos eternos, por favor, llevad esta historia lejos. La verdad es que todos sepan lo que está pasando en Azur. ¿Qué ha pasado en Azur? Azur. Y lo primero que hacemos es morir. Vale, tenemos flechas. Vale, no hay mucho tutorial, pero al menos el salto sabemos cómo hacerlo. Tenemos salto triple. Greek, no tengas miedo. Ah, no sé, Greek es... Ah, podemos trepar por las parades. Greek, memoriza Fassar. Fidel y yo siempre estaremos a tu lado. O sea que este es el protagonista porque lleva el nombre del juego. Si alguna vez te encuentras en peligro, recuerda, sigue nuestra insignia. La dejaré para ti. Vale, esto me está dando vibraciones a los... A los Ori. Vale. El juego no te avisa de que puedes atacar, pero... Ni qué botón es. Adara, te encontraré. Oh, mierda. ¿Tenemos botón para esquivar? ¿No? Bicho malo, bicho malo, bicho malo, bicho malo, bicho malo, bicho malo, bicho malo. Bicho malo, bicho malo. No tenemos el asalto. Esto no... Vale. Tenemos botón para esquivar y tenemos para lanzar flechas. Inventario pan horneado de Bego. Recupera tres puntos de vida. Vale. Tenemos un poco... Tirar y usar. Más o menos ya sabemos qué hacen los controles. Uy, muy justito. Eso no tiene pinta de ser bueno. Vale, voy a dejar de gastar flechas. Ahí va. A veces es algo lento atacando. Oh, lo partimos. Sigue con ganas de más. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Que sale siempre? ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! Me van a dar más justo a tiempo. Vale, vamos a mover la cámara. No sé si hay daño por caída. Eh, fuera bicho. Ah, mierda. No tenemos... No tiene alcance. Bicho malo. ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ahora qué? Vale, ahora me quedo con la gana de atacarlo. No es tan duro. Esto... Tiene pinta de ser mortal, pero no lo puedo asegurar. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Crack! ¡O Grig! Grig, levántate. ¡Oh, haditas! Malo celda aquí. No puedo saltar. No tengo barra de vida. No puedo atacar. No puedo hacer ninguna acción, de hecho. ¿Qué es este lugar? ¡Oh, nadamos! Me gusta la distorsión. Aunque el agua parece más gelatinosa que agua. ¿Algo dudas? Vale, no podemos atacar a esas mariposas, a esas hadas. ¡Oh! ¡Hola! Grig, por fin has encontrado el camino. Déjame mostrarte cómo salir de aquí. Vale, supongo que tengo que cambiar de personaje. Vale. Usa magia, no es muy poderosa. A ver qué más ataques tiene. Tiene un ataque dirigido. Vale, y el normal también es dirigido. Salto. El esquivo que tienes hacia atrás. Vale. ¡Uy, flota! Espera, abriré la puerta. O sea, no salta alto. Pero flota. Pero flota. ¡HT! Rb más X. Rb, que es para quedarse a apuntarse. Vale. Estas al menos siguen trepando igual por los muros. ¡Oh! No sé si habrá caminos ocultos. Esta mariposa no deja de seguirnos. ¡Oh! ¡Mierda! Vale. Vale. Aquí necesitamos dos personajes, así que... ¡Hora de ir a por Greg! ¡Oh! No, 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 no. Vale, esto... No es una magia especial. Simplemente sirve para apuntar. ¿Y ahora qué? Ah, que cambia... Vale. ¡Hola! Con LT nos movemos los dos. Y los movemos simultáneamente. Puedes cambiar la acción mimética entre mantener pulsado y usar una vez en la pantalla de ajustos. Vale. Ahora mismo está de forma que solamente tengo que pulsar una vez el botón y ya se quedan fijos ambos. Vale. Me gusta esto más. Vale. Desactivado. ¿Quién va a hacer esto ahora? Vale. Esto sirve para llamar. Vale. Vale. Tú vas a hacer esto y... Tú vas a venir por aquí. Le echa con el alcance. Vale. No puedo llamarla. De hecho, se nos queda corta la espada. Anda, creo que es por aquí. Si la llama desde aquí será inteligente para venir, no. Tenemos que manejarlo nosotras. Nosotras. Bien hecho. Mierda. Nos daña la puerta. No. 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 Alguien se tiene que quedar aquí. Vale. Ah, para empujar la puerta. Esa es para dejar pisado esto. Tú, voy para acá. Ya la puedes soltar. Mierda. No vete leche. No. 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 Cuidado. Vale. Ha muerto uno de los personajes. Eh, sí. Vale. Por eso, entre las opciones... Oh, Dios. Anda, que no tenemos retrocedida, nada. Las opciones están que los personajes inactivos no sufran daño. Hombre, facilita desde luego las cosas. Vale. La misma escenita de antes. Tengo que acostumbrarme a esquivar. Tengo que acostumbrarme a hacer el esquive este. Che, porque sale tan lejos volando. ¡Venga! 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 Los pedacitos salen volando muy lejos. No sé hasta qué punto es necesario romper eso. Creo que no es necesario para nada. Me fastidia tener que volver hacia atrás para... Para recoger un pedazo de agua. Vale. 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 El truco con este es ir directamente a su altura. ¡Donsal traumat Maryland, Sánchez! ¡B бой! ¡Deberías al caballero y McGraw! ¡Sanchez! ¡T mal! ¡Nos vemos! ¡Lo vemos! ¡No vemos! ¡Sí! mi leche. Ya esta vez vas a empujar tú. ¿Por qué no vienes? No quiero venir. Ya que estamos. Venga. Venga, vamos a meter. Venga, me hagas. Vamos a meter. No, no, no. Venga, voy a meter el. ¿Vamos a meter? ¡Vamos a meter. Bueno, ¿vamos a meter? Vale, este parece que no se puede enganchar La que puede trepar por aquí es ella Pero... Entonces Ah, estando juntos sí que trepa Vale, estando juntos A ver si manejo a ella Ella ya no flota Hace el salto doble igual que él RT, masaje Ah, vale Cuando pulso A Mientras este RT salta Vale, simultánea Salta con tu compañero Mientras te regrupas para evitar obstáculos ¿Está coolas? Oh ¿Está coolas? ¿Está coolas? Vale, parece que todo Oh, ten cuidado Hay urlax No me gusta La de yo con los gatillos Unos para regruparse Y otros para Lazar las acciones simultáneas Si son la luz ¿Esto ha sido un sueño entonces? Greg Comienza la aventura Ah, estás despierto Oh, estoy jodido Gracias a los vientos Que estás bien Los exploradores te han encontrado ¿Qué hacías tú solo en el bosque? Uh, au ¿Qué ha pasado? Estoy buscando a mi hermana Se llama Dara Mmm, ya veo Es muy pequeño Y hay muchos peligros ahí fuera Los exploradores No han encontrado Más lugares habitados Por suerte Este viejo estable Se sigue siendo Se sigue siendo seguro Pero tememos Que no dure mucho más tiempo Esos monstruos Están destruyéndolo todo Parece una larga pesadilla Los he visto Aún así debo encontrarla Si quieres ir a buscarla Primero debes recuperarte Pequeño Dime cómo te llamas Y de dónde vienes Soy Greek Y vengo de Drendel ¿Drendel? Eso es impresionante Drendel está muy lejos de aquí Y hoy sí ríen Estoy a cargo De los alimentos Del campamento Pero mírate Estás muy débil Te he traído esta sopa Ten, tómatela Recuperarás fuerzas Y te sentirás mejor Sopa de set Es un plato de sopa caliente Huele deliciosa Y te recuerda a casa L, B L, B Y, B Usar Ahora está mucho mejor ¿Verdad? La he preparado yo misma No nos queda mucha comida Pero una sopa caliente Ayuda a recuperar El ánimo a cualquiera Los exploradores No han vuelto De su última expedición Mi hermano es uno de ellos Espero que se encuentre bien Cuando regresen Tal vez sepan algo De tu hermana Dara ¿Y cuándo volverán? No puedo esperar Debo buscarla Entiendo que quieras Ir a buscarla Pero debes prepararte bien Si quieres salir del campamento Ya sabes lo peligroso que puede ser Tómate tu tiempo Y cuando te sientas Mejor puedes ir a hablar con toros Dile que buscas a tu hermana Y puede que te dé un mapa Lo necesitarás Allá me siento mejor Gracias por ayudarme Me alegro de que te hayas recuperado Tengo que volver a mis labores Si necesitas recuperarte más adelante Puedes venir aquí a descansar Mantendremos esa cama disponible Por si la necesitas No olvides hablar con toros Esta estaré fuera Si necesitas algo Gracias Rian Descansa en la cama Para recuperar tu punto de vida En cualquier momento Con lo que vas a ver Y no me tomo la sopa ¿Y tú qué tal? ¿Qué haces ahí? Parece que no tienes ni un rasguño Y yo me he roto la pierna Al rescatarte Lo siento Que destello de suerte has tenido Podrías Haber acabado siendo comida de canes Gracias por salvarme Lamento lo de tu pierna Estaré bien Por cierto Te oí decir a Rian Que buscabas a tu hermana Sí Debo encontrarla Le vas a tener mucho cuidado Si piensas ir a territorios Llenos de Urlax ¿Sabes pelear? Deberías hablar con Zack Está protegiendo la entrada Del campamento Él puede enseñarte Algunas técnicas de combate Vas a necesitarlas Pero eh Tengo que encontrar a mi hermana Ve y ten cuidado Me hagas tener que ir A buscarte con la pierna mal Sería más lento que un mu Vuelta en tu viaje Nos vemos pronto Nos veremos pronto Me gusta que haya tanta escena Animada O campamento del ¿Eh? En el caso del cuervo era Vale Ah, vale Se guarda la partida aquí Gallinas Vale Este está muy entretenido Hola Sería Muy bien Te has recuperado No había robado La lente del telescopio Sin la lente Es muy difícil ver Lo que está sucediendo Ahí fuera Me siento tan culpable Que me caigo leche Parece que le falta la lente Mira Tengo una misión Para poder observar Lo que pasa Lo que pasa A las afueras del campamento Debo encontrar la lente Que le falta al telescopio Quizás los demás Sepan dónde puedo empezar A buscarla Vale ¿Sabes dónde puedo empezar A buscarla? Si encuentras una lente Tráela La necesitamos Vale Parece que no hay daño Por caída Tú no tienes nada que decir Valgor Un poco más Ya casi está lista Debemos darnos prisa Esos Urlax Vendrán a por nosotros Tenemos que terminar De construir ese dirigible ¿De qué dirigible Me estás hablando? ¿No te lo he dicho a toros? Voy a hablar con él Quizás puedas echarle una mano En vez de quedarte ahí mirando Ya estamos Como para malgastar esfuerzo Vale Voy a construir Un dirigible para huir ¿Oy? Hola Eh Tú Eh Hola Me llamo Greg Ah sí Había oído que andaba Solo en las montañas Los vientos te han protegido Está bien Está bien ver a alguien nuevo por aquí Me llamo Irene Si necesitas suministros Tal vez puedas encontrarlos aquí No queda mucho Pero puedes echar un vistazo Me interesa comprar Elixir Pues dos puntos Tres puntos Un punto Agrega el inventario Espacio adicional Vale Gracias Irene Esto que es Voy de cocina Vale Hola Rian Greg Bien Ya estás recuperado Me alegra muchísimo Verte mejor Gracias Esa sopa estaba deliciosa Cada vez es más difícil Conseguir ingredientes Pero yo intento garantizar Que tengamos algo bueno que comer Y que ayude a mantener los ánimos Voy a dar más sopa De donde provienen De donde provienen los Que están en el campamento Vienen de diferentes partes de Azur Algunos caminaron varios días Para llegar aquí Otros los rescataron Los exploradores Este lugar se ha mantenido A salvo hasta ahora ¿Dónde están los exploradores? Se dirigieron hacia el este Partieron en una nueva expedición Es todo lo que sabemos En el campamento Todos esperamos su regreso ¿Me pueden dar más sopa? Lo siento Esto es todo lo que tenía Estoy preparando más para todos Pero esta es la receta Si encuentras los ingredientes Es fácil preparar más El sabor de casa Hola Greg Hola Rian ¿Puedo ayudarte con algo? De momento no Pero te lo agradezco Pues hablamos más tarde Claro Estaré aquí si me necesitas Antes de entrar ahí Voy a saludar al de arriba Que me lo he dejado Ese de ahí en el fondo No tiene nada que decir Tú Ludin Creo haber oído cosas sobre ti Eres el chico nuevo Te has recuperado pronto Es muy pequeño Ojalá pudieras ocupar mi lugar Llevo días sin dormir Los Ultras pueden atacarnos En cualquier momento Esto no es nada Y no puedo hacer nada más Y por aquí Vale Antes de continuar Una seta No sé Tú eres toro Supongo Vale Pues entonces Antes de hablar con toros Voy a Dar una vuelta Ya se ha hablado con todos ¿A qué estás esperando? Voy a explorar un poco esto Ah Tú eres el chico nuevo ¿Lin? Yo me encargo de cuidar los suministros Me llamo Lin ¿Los suministros? Ya veo Es una tarea muy importante Soy Greek Vi cuando te trajeron Los exploradores al campamento Es luz Que estés bien ¿Cómo va todo? Muy bien He tenido un día muy atareado Ayudando a Irene A organizar su inventario Dicen que Dice que se me da muy bien ¿Qué guardáis en el sótano? Es una Muy buena pregunta Lo he intentado todo Para ver qué hay detrás De esa puerta Pero no lo he conseguido Quizás que yo Podamos encontrar La forma De entrar Cuando nadie se dé cuenta Sería divertido ¿Dónde puedo encontrar La lente del telescopio? ¿Tú sabes dónde puedo encontrar La lente del telescopio? Mmm Una lente No estoy muy seguro Pero he oído hablar De un vendedor bastante raro Creo que ese vendedor Recorre todo a sur Buscando objetos interesantes Quizás podría buscarlo Él podría ayudarte Para darme una pista ¿Dónde? Te voy a irme Muy bien Voy a irme pronto Tal vez podría mostrarte Mi colección de semillas Aquí no me puedo Pegar a la pared Parece que aquí hay Algunos libros El gran libro de Adalar Adalar con su Courin maestro Y furtivo investigador Se dirigía por su anhelo De comprender lo que se ve Y existe por su necesidad De estar completamente solo Su gran curiosidad Por los críbes Lo lleva a observarlos En todos los ambientes Encontrando una relación Entre las tierras que tocan Y la energía que almacenan Reconocido por su obsesión Por la tierra Y su gran colección De semillas Se dice que sus restos Se encuentran aún en Asur En un lugar tan excéntrico Como él El guardián Courin Arcanthos El guardián Courin Arcanthos Arcanthos Fue un destacado Guerrero y pensador Se le conoce Como el primer Courin Sensibilizado Que dio lugar A lo que acabó Conociéndose Como los oráculos Su habilidad Para revitalizar Los heridos Y su gran resistencia Canalizada Con un grif primigenio Fueron sus señas De identidad En la lucha Contra los Urlax Tras la primera gran invasión De Guinara Arcanthos eligió Los montes De Alboroz Para la construcción De su refugio Debido a la conexión Que se puede tener Ahí con la naturaleza Y los vientos A pesar de sus duras condiciones La plaga La plaga en azul La plaga se desconoce Su origen azul Pero se sabe Que su presencia Enferma los bosques Aguas y tierras Tras cientos de años Se mantiene controlada Pero no extinta Ya que tiene una alta capacidad De adaptación Y se multiplica con facilidad Estas criaturas Consumen todo lo que está A su paso Sin distinción alguna Hasta ahora No se tiene registro De cuantas formas Diferentes Que se han tomado Vale Un poquito de lore Un poquito de lore Está roto Vale A ver Tú que te cuentas ¡Depierta! Va Bueno Despierta Estarás pensando En salir del campamento ¿Verdad? Este es el único lugar Seguro que hemos encontrado Todos los demás Están invadidos Por esa plaga Pero debo encontrar A mi hermana ¿Y cómo piensas Ir por ahí Con tantos peligros? Ya veo Tienes una espada No creo que haya mucho Ahí fuera Pero si tienes que ir Necesitarás algo más fuerte Que esa espada Para defenderte ¿Y cómo piensas volver? Si quieres salir Debo asegurarme De que podrás regresar Habla con todos Podría darte un mapa Para que no te pierdas Vale ¿Cómo se hace? La sopa Por cierto Setas Oye Eres el chico Al que rescata Que Eres el chico Que al que Rescatar a los exploradores Parece recuperado Rian me ha dicho Que estaba buscando A tu hermana Entiendo que conoces Los riesgos Que hay ahí fuera Nuestros exploradores No han regresado Y yo necesito Seguir construyendo Ese dirigible Si los exploradores No hay nadie Que pueda conseguir Los materiales Y sin el dirigible No podemos salir de aquí ¿Entiendes lo que significa eso? Tenemos que hacer algo Te daré el mapa Que necesitas Para poder encontrar A tu hermana Y tú traerás Los materiales Para terminar el dirigible Es una locura Pedir esto Pero no tengo lección Pero ¿A dónde vais? Ya que me lo preguntas ¿Has visto más dirigibles En el cielo? Todos van a un lugar Llamado Sinhoraz Al parecer Estas tierras Están libres De esta amenaza Como sabes Estas tierras Han sido invadidas Por los Urlachs Hasta ahora Este campamento Ha sido seguro Pero tenemos Que pronto dejará de serlo Los Urlachs Siguen invadiendo Y hay más zonas corruptas Ya no tenemos guardias Y solo unos cuantos Exploradores Por suerte Tenemos algo De comida Pero no sabemos Hasta cuándo ¿Qué me pasa? No puedo leer No puedo ir Bacalidad Entonces ¿Me ayudarás? ¿Y los exploradores? Los exploradores Aún no han regresado Espero que estén bien También están Recolestando materiales Debemos terminar El dirigible Lo antes posible Bien ¿Puedes contar conmigo? Me alegra Escuchar eso Toma este mapa También te ayudará A no perderte Si estás herido Necesitas descansar Puedes regresar Al campamento Ten cuidado Por el camino Y espero que encuentres A tu hermana Un mapa para Un mapa útil Para viajar por azul Pulsa tal Para abrirla Lo he pulsado Pero no se ha abierto ¿Lo tengo que dejar pulsado? El campamento pasa del cuervo Ahí es donde tenemos que ir Dibujo de familia Y el mapa de azul Útil Pero viejo ¿Qué te trae por aquí? ¿Has encontrado Algunos de los materiales? ¿Qué necesitas? Necesito Cuerdas De haber alguna Cerca de las cascadas De velora ¿Cuánto te falta Para terminar? La estructura Está casi terminada Nos faltan las velas Y todo el sistema De motores Hasta luego Mucho cuidado ¿Y tú qué eres? El campamento Pasa del cuervo Eh chicos Si piensas irte Asegúrate de llevar Algunos suministros Ahí fuera No queda casi nada Antes de Voy a hablar con Zack era ¿Tú otra vez? ¿Eres un explorador? Sí Algo así Me llamo Grig Soy Zack ¿Cómo puedo convertirme En explorador? Este no es un buen momento Para ser explorador ¿Por qué quieres serlo? Quiero ayudar en el campamento Y aprender a luchar Contra los Urlags Ah, ya he visto esa mirada antes Estás muy convencido De lo que dices Si esos son tus motivos Te daré una oportunidad Pero tienes que demostrar Que lo puedes hacer Deberás volver a campamento Si tienes problemas No tenemos exploradoras Suficientes Para que te vayan A buscarte Si estabas solo en el bosque Como dicen Ya te habrás enfrentado A los acechadores De la plaga Sí He derrotado a algunos Bien Vence a algunos más Así Los exploradores Tendrán un respiro Cuando vuelvan a casa Esas criaturas son lentas Pero pueden sorprenderte Si te descuidas un momento ¿Podrás con este reto? Sí Venceré A esos acechadores De la plaga Tu actitud es buena Pero no te confíes Cumple tu objetivo Y vuelve cuando termines Te enseñaré a usar las espadas Si demuestras que puedes ser Un explorador Si tienes problemas Esto te sacará de un apuro Toma este elixir Te ayudará a recuperarte Un elixir grande Recuerda Esos acechadores de plaga Son peligrosos Especialmente cuando los cortas Por la mitad Ven a buscarme Cuando hayas completado tu misión Bien cuidado y buena suerte ¿Hay algo que ya merezca la pena Por aquí? Bosque de cindra ¿Competable contigo? Una cara nueva Te diriges al bosque de cindra Los exploradores Se han puesto barriqueadas En las cavernas Para mantener los caminos seguros Si tienes problemas No te desvuelves Al campamento Vale Creo que Por aquí obviamente No es por donde tengo que ir Pero Me puede la curiosidad Lachas Lachas Vale Tengo que pulsar el botón Para cogerlo No es como el resto de cosas Que puedo cogerlas Uno de cinco acechadores Ahí va Quieto Quieto para Quieto para Quieto para Quieto para No te podías mover Peligro Mantener las barricadas cerradas Si pulso esto ¿Qué pasa? Para el otro lado Vale Vale Entonces mejor No ir para allá Joaquín Estabas antes Dos A ver si vuelve a aparecer No Oh dios Pero que pasa Con la mínima cata de descuidar Se llena todo en amigos No sé Le salen Luzcax A A A los personajes Brillan Ya he hablado con Toros Por cierto Tengo todo tipo de refuerzas Forjadas Para combatir Contra los Ulrak Déjame ver Que lo que tienes Lecha Piedra para afilar Un daño mayor Temporalmente Ballesta avanzada Vale Necesito 120 Para comprar la ballesta A ver De guardar Cascadas de veloras No sé por qué aparece Como que es ahí Donde tengo que hacer La misión Y por eso Aparece marcado A ver Necesito Uy va Me ha asustado La ardilla ¿Ahí hay algo? Me voy a bajar De momento Tenemos aquí Un buen primer plano No No queda cuenta 3 de 5 Camino Camino Arcanthos Cruce por Sork Axel Un tío más Si soy sincero No tengo claro Me gusta El juego Tienes Muchas animaciones Mucha vida En general Aquí en primer plano Y de fondo Allí está El mismo Búho Que teníamos Antes De frente Ahora lo tenemos Ahí De fondo Y aquí arriba Peligro Caída mortal No se puede pasar Vale Necesitamos Me gusta el efecto Así como medio 3D Pero no deja de ser Parallax Tenemos que llegar Un Hoy va Que no te había visto Tenemos que Saltar más O conseguir A nuestra hermana Para ir flotando Vale Tenemos ya Suficientes Mierda Ostras Menos más Esto será para Sí Muy bien No creo que lleguemos No Eso está demasiado lejos Para mí Me gusta que cuando Estás bajo el agua Como que se muta El sonido Restaurador Restaurador De bosque La cuerda Otra es un muy largo De cuerda común Debes de servir Para construir El dirigible No tiene nada más Vale Esto lo tengo Pero como Y ahora es que Llega hasta allí ¿Puedo no saltar esto? Ah Pues mira que ve Sí que podía saltar esto Esto ya no Vale Vale Esto va a ir por ahí Voy a entregar Las misiones Que tenemos Varias Me gusta este juego Me gusta la ambientación A ver A veces no es la animación Más fluida Pero desde luego Sí que tiene buenos detalles ¿Qué te trae por aquí? Pues traigo cuerdas Necesito cuerdas Pues 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 Y no te vale la que ¿Cuántas cuerdas necesito? Septas Cuerdas Cuatro Vale No he conseguido nada Yo pensaba que había terminado las misiones Y esto me pasa por no leer Pero al menos La de los enemigos La tenemos Eh Que ya ha matado a los bichos He derrotado a esos acechadores de la placa Brillante Sabía que lo conseguirías Parece que te manejas muy bien en el combate No perdamos más tiempo Y empecemos tu entrenamiento Con esta nueva técnica Tus ataques serán más efectivos Quizás pueda enseñarte algunas técnicas más Cuando estás listo Y hemos aprendido Ahora puedes pulsar hacia abajo Vale Un ataque hacia abajo Concentrado ¿Ahora qué más quieres? Estoy listo para más entrenamiento Muy bien Tienes la actitud Que se necesita para ser una exploradora Lo has conseguido Y has demostrado ser fuerte Esa espada de laureano Te viene muy bien La siguiente parte de tu entrenamiento Implica un enemigo fastidioso Fastidioso y ágil Hablo de los murciélagos de la plaga Lamentablemente Ahora es muy habitual Encontrarse con esas criaturas Pero no todos saben Cómo deshacerse de ellas Como parte de tu entrenamiento Deberás eliminar Algunos murciélagos de plaga Entonces ¿Podrás hacerlo? Sí, claro que puedes Creo que puedes hacerlo Bien Te recomiendo que lleves Suficientes flechas en tu ballesta Serán muy útiles Para luchar contra ellos Toma Esto te ayudará A practicar la punturía Con tu ballesta Recuerda que debes atacarlo Desde lejos Cinco flechas normales Para la ballesta Cuando veas La murciélagos de la plaga Espera que vuelen hacia ti Así podrás contraatacar Y derrotarla Pero no tengo que usar la ballesta No lo puedo matar Con la espada Que es lo que he estado haciendo Hasta ahora ¿Habrá alguna forma de viaje rápido? No hay enemigos No hay enemigos ¿Qué dante? Vale Por aquí llegábamos A donde no podíamos continuar Vale Vale Se pueden matar A espadazos ¿Dante que aparece ahí? ¿Eh? ¿Puedo engancharme? Vale Uh, no me gusta esto No me gusta No me gustan esos ojos Estoy ahí Fuerte Vale Vale Está claro Necesito a alguien Para mover esto Esquiva 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 Vale Eso es cristal de salud Ah Seta Que se vuelve hacia atrás Solo A ver A tiempo Por poco Venga Venga Vamos haciendo bien Ahí tengo todas las setas Por cierto ¿No? Sí No Mierda Oh Mierda Quiero salud Vale Y para guardar Que no sé si me curará No No sé por dónde ir Vamos a probar por aquí primero Que hay una puerta Me gusta Sí Hola Mierda Mierda Nada más que he guardado Vale Debería Intentar Atacar un poco de lejos Para usar el esquiver Lo tengo que usar yo No tú Estoy jodido Estoy muy jodido Sopa para curarme Dime que Olla de cocina Trasetas Una Dos Tres Vale Bolsa llena Vale Tirar Cojo esta Me la tomo No, no la quería tirar Quiero usar Vale Ahora Y ahora me llevo esto Necesito más Inventario Pero bueno Hemos hecho la misión De la sopa Después de la invasión De Ulras Con todas las esperanzas Están perdidas Mi hermana Siguiendo la familia Vale Tú de dónde sales Creo que debería guardar Mientras tengo la salud Al máximo Tengo ya las No, me falta una cuerda No, me falta una cuerda Vale Vale Algo me dice Investigar Está roto Ah, vale Algo me dice Que no somos capaces De llegar hasta allí Vale Necesitamos Un poquito De pasta Y Cinco murciélagos Más Vamos Unos Si viene Me olvida que Vamos a pulsar El botón B Para engancharnos También se me olvidaba Que tenía esto Vale Creo que con esto Tenemos Todo al máximo Podremos vender Cosa No me gusta El tonito Antigua Viranes Región de Trinia No, no voy a pasar por ahí No, de momento No Hasta que no Mejore La ballesta Por lo cual Necesito Pasta 27 De hecho 27 monedas Y necesito Tres murciélagos Más Lo curioso Es que los enemigos Reaparecen Un poco Cuando te alejas Pasta Quiero pasta Dame pasta Por aquí Podemos Podemos hacer algo No creo que me dé tiempo No, no podemos subir Esto ha sido Una estupidez Vale Lo bueno Es que los enemigos No son de los que te tocan Y te dañan Sino que te tienen que atacar Activamente A ver Murciélagos Cuánto me falta Un murciélago más Hemos terminado La misión De las cuerdas Y tenemos Los murciélagos Para mejorar Para conseguir Una técnica nueva Hey Cuerdas He encontrado Todos los materiales ¿Lo dices en serio? A decir verdad No estaba seguro De que lo conseguirías Bueno, mal Que me he equivocado Estas cuerdas Están en muy buen estado Nos ayudarán A asegurar bien Las velas del dirigible Le pediré a Dred Que me ayude A hacer los nudos Para asegurarme De que sean Lo suficientemente fuertes Sin duda Ha sido de gran ayuda La verdad es que Me vendría bien Otro par de manos Para recolectar Algunas cosas más Esta tarea es más complicada Pero ha demostrado Que puedes hacerlo ¿Quieres intentarlo? ¿De qué se trata? En los humedales de viga Hay algunos géiseres Que contienen un líquido Muy inestable Es peligroso al tacto Así que te daré Unos recipientes especiales Para guardarlo Necesitarás un poco De ese líquido Para poner en marcha Las hélices Antes de irnos Necesitaremos un poco Vale Entendido Tendré cuidado Te agradezco la ayuda No olvides asegurar Bien los recipientes Tengo hueco Ah vale Si le he cambiado Las cuerdas Voy a vender cosas El tiempo pasa tan despacio En este lugar Ojalá pudiera tomarme Un descanso Pero si está todo el tiempo Descansando Me gustaría vender Te voy a vender Tras semillas de Girt No me ha dado nada Pero He derrotado a los murciélagos De la plaga Excelente Veo que no tienes problemas Para enfrentarte A los enemigos De la plaga Esto demuestra Que cada vez Estás más cerca De convertirte en explorador Aún hay mucho que aprender Pero por ahora Te enseñaré Esta nueva técnica La puedes pulsar arriba Más X Estando en el suero Para hacer un ataque Hacia arriba Vale Ahora puede ser La combinación de las dos Arriba y abajo Me gustaría continuar Con el entrenamiento Veo que nada Te hace olvidar Tu objetivo Muy bien Parece que estás listo Para la última parte De tu entrenamiento La última ya Los caanes Son las criaturas De la plaga Más agresivas Se caracterizan Por ser sigilosos Y atacar por la espalda No intentes huir de ellos Esas criaturas Intentarán acorralarte Derroto a unos cuantos Y te enseñaré Una técnica De combate avanzada ¿Técnica de combate avanzada? Así es Esta técnica Te dará ventaja Contra tus adversarios Lo haré Venceré a esos caanes Bien Esta prueba Será más difícil Ten mucho cuidado Supongo que son los Sí, le iba a decir Los chuchos estos Que por cierto ¿Dónde tengo que ir ahora? Ahora sí que me toca Para acá Vale Pero Me voy a ir A guardar Eh, que estoy ayudando 120 120 120 120 120 Muy bien Pues esto va a ser todo por hoy Así que Me ha gustado el juego Me ha gustado el juego Y sí, lo voy a seguir jugando Pero Esto no va a ser No va a ser hoy Así que gracias Por acompañarme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!